Para el domingo 4 que tenemos feria de emprendedores con la cooperativa, estamos a full, más de 40 emprendedores, la feria está completa, en realidad hasta tenemos lista de espera, así que estamos esperando a toda la ciudadanía que nos acompañe, que sea una vueltita, que pasen, comienza a las 4 de la tarde y vamos a estar hasta medianoche aproximado, así que tienen toda la tarde para pasar y visitarnos. Bien, ¿será en Club de Tacuarembó y aproximadamente cuántos emprendedores serán? Se incluye Tacuarembó, sí, efectivamente, comprende toda la parte del club, desde el hall hasta el quincho, vamos a tener el espacio para que los emprendedores puedan armar su puesto y son más de 45, te puedo decir, más de 45 emprendedores. Inclusive hemos tenido propuestas de emprendedores de otros departamentos donde ya no quisimos integrarlos porque en realidad la idea era mover un poco los emprendedores de nuestra ciudad y que es la gente que nos colabora, el cooperativista el que te colabora, es el de la ciudad, el que está en la vuelta, entonces como que por esta vez prescindimos de la gente del exterior. Bien, y nos imaginamos de todos los rubros, los emprendedores. Sí, la verdad que todos los rubros, rubros muy variados, como te comentaba, o sea, artículos increíbles que te das cuenta que llevan mucho tiempo elaborarlos, que son muy finos, tienen mucha terminación, en realidad un trabajo que nos ha sorprendido a todos, o sea, viviendo en la ciudad, teniendo contacto con la gente, en realidad es todo un rubro, todo un mundo paralelo que hay que es muy lindo en realidad, es increíble. Bien, ¿solo se instalará la feria o también cantinas, se sortearán regalos? En realidad sí, tenemos varios emprendedores que están en el rubro de gastronomía, tanto de dulces como salados, entonces la idea de la cooperativa era como para complementar lo que ellos venden, instalamos una cantina, pero en realidad lo que vamos a vender es café, té, agua caliente para el mate, algún chocolate caliente, pero más bien la parte de jugos como para complementar ese aspecto de los emprendedores. Bien, ¿algún detalle más que quieras agregar de esta feria emprendedores? Bien, sí, tú me comentabas los sorteos, sí, queremos comentar que tenemos abierta la lista de los sponsors, el comercio ha respondido muy bien, tenemos muchos regalos, la verdad que más de 20 regalos para sortear, va a haber sorteos durante toda la tarde, y agradecer al comercio que en realidad en ese aspecto a todo aquel que se le preguntó, se lo convocó, tuvo una buena respuesta con nosotros. Es más, sigue abierta la parte de sponsor, te paso un número de teléfono de una compañera que es la que recepciona a los sponsors, se pueden comunicar con Romina al 091-203-658, hasta mañana estamos recibiendo toda la parte de sponsor, seguimos recepcionando. Bien, vamos a repasar la invitación para este fin de semana, el día, el lugar y la hora. Domingo 4, a partir de las 16 horas en el Club Acuarembó, los esperamos a todos, a Covieden los espera y los emprendedores obviamente que están todos ansiosos porque comience la feria. Bien, y ya te consultó cómo está Covieden, cuál es la actualidad que quieren compartir con la teleaudiencia. Bueno, Covieden en realidad estamos ahí finiquitando porque pensamos que ya en diciembre vamos a empezar a construir, estamos ahí en los últimos detalles, por eso la agenda tan apresurada que viene de Covieden, que todos los meses tenemos una agenda bastante cargada de actividades, porque sabemos que luego de empezar a construir ya no vamos a poder continuar con los eventos. Y hacer otra invitación, Covieden en este momento tiene dos vacantes, dos viviendas de dos dormitorios vacantes, y estamos sortando a todo aquel que le interese, que tenga interés, que haya pensado o no en algún momento formar parte de una cooperativa, que se acerque a la feria, nos busque, y ahí le comentamos un poquito, quizás puedan hacerse parte del grupo, o integrar el proyecto, o simplemente llevarse alguna información.